Buenas, buenas, ay Dios hermoso, gracias te doy por esta rica y deliciosa comida que me voy a comer en este momento, gracias por la oportunidad de estar aquí con cada uno de mis amigos hermosos y hermosas para todos mis amores, guárdalos, cuídalos, protégelos, bendícelos con tu santo y con tu espíritu, en el nombre de Jesús tu pueblo dice amén, gracias. Gracias, mire, echarme un platillo de sopita, voy niña, de sopeta, mire, de sopeta, mire, de sopeta, mire, que limones no tengo hija, limones no tengo pero no quiero, dice Emma Durán, póngale Rikmi, la Lili, la princesita, buenas noches le de Dios mamayitas lindas, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches le de Dios, aquí estoy, mira mamayita, dobla, ay mira que ahí acabo de estar sentada, toda doblada, estaba yo allí, mire, gran dolor de rabadilla, me fui a agarrar, de puro gusto, pero ya calenté, iba a ir a hervir la sopa allá afuera, pero ay, ya no tengo ganas, ya se me bajó la bilirubina, mire, don Mauricio Linares, la emita, mire la domitila, como están, yo echándome un, una cena estoy aquí, niña, sin tortilla, no, como tortilla, no, usted, mire, aquí echándome mi sopita, ya ratos la hice, mire, sopita de, aquí tiene un elote, plátano, zanahoria, yuca, eh, esta es panza de, de vaca, mire la pancita de la vaca, esto, este es, este es como el nervio de la vaca, mire, ajú, esto yo lo hice de endióy, mire, y comí poquito, porque tenía un hambre exagerada, yo de endióy, con el Brad Pitt, ahora estábamos cocinando afuera, cociné ahora, y esta deliciosa sopa, ajú, pero menos mal que vamos a estar comiendo mañana a usted, ahí le tengo sopa, amor, ay, mire, una mía spray, quisiera yo, ajú, dice, chulita, buenas noches, buen provecho, muchas gracias, ajú, 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 no le hago así, dicha, no voy a sentir que voy a comer, y usted como la ha pasado, hija linda, ya llegó de la iglesia, o ya vino, ya fue, ya vino, va, aquí jugaron nosotros, de, de burrones, nos fuimos, niña, pero bendito el señor, que usted jueva por nosotros, va usted, ay, óralele al señor, por su pueblo, ajú, mal, mal pensado, dígale usted al señor, mire este es banano, no es plátano, mire que fui a la guálmar usted, ajú, arriba las menopáusicas, dice la Jessica, aquí estamos las menopáusicas, hija, todas estamos aquí, hija linda, ajú, y los menopáusicos también, mira Yesenia, cómo estás mamayita, tomando sope patas, estoy hija linda, hoy me rebalsaste la paciencia, hoy hice un poquito, fíjate, cinco libritas de patas, voy a comprar, y ahí tenía yo, una, una barriga, una panza de vaca, y ahí la hice vos, ajú, ajú, chulita, ya usó su nuevo cel, dice la Clarice, mamayita, hacerlo iba, pero la babosada dice que no se ha hecho el software, el nuevo dice, no se ha, no sé qué cosa, mira, ajú, ahí se hizo, y yo le puché, aceptar, se está haciendo el, ¿qué era lo que les dije niña? Esa babosada, no lo pude usar niña, ajú, no lo pude usar, pero ya lo usé en Tik Tok, ajú, de en Dios, que estaba pelando la verdura, como tenía ganas de hablar usted, porque si uno no habla, se elegía de la boca, ajú, sí, entonces tenía ganas de hablar, para que no me se diera la boca, me puse el lero, lero con los del Tik Tok, lo miraba algo oscuro, porque la gente me decía que me miraba bien bonita, ajá, ay, qué duro usted este jote, ajá, es que estaba, estaba talludo, como todas las verduras viejas que tenía en la refri, niña, ajá, Anita, ajá, y se, dice, hola chulita, provechito, provechito esa linda, ajá, se está actualizando, correcto mamayita, correcto, correcto, fíjate que limón, no le he hecho la sopa, le mata el sabor, ajá, le mata el sabor, mira, pancita, ajá, la Carolina Mejía, espérate hija linda, con sabor a panza, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday querida amiguita, happy birthday to you, happy birthday mamayita, que Dios conceda los deseos y anhelos de su corazón, oiga, la, la, Carolina Mejía, ajá, bojopa mamayita, feliz cumpleaños hija linda, ajá, que cumpla muchos años más lleno de vida, de amor, ajá, y también, verdad vos, y también este de, lleno de alegría, va, de, de cómo se llama, de salud, 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 ajá, mazorca, mazorca, ajá, el nunca, el nunca hija, ajá, ahora hice mi sopita vos, poquita, y dije, poquita, en aquella ollita, ajá, ajá, y yo como es el arroz de culado, hija, ya tenemos menos de la mitad, ajá, 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 agua, no se me apetece, hoy tengo ganas de una mía spray, fíjese, ajá, me duele la rabarilla, aquí echándome un platillo de sopa, mmm, McQueen, una Coca-Cola con hielo, y crees que voy a erotar, yo quiero hacerle, para que me salga el aire, ajá, viera que rico, compré unos elotes, ajá, sopa hija, sopa, sopa de, de vaca, sopa de patas de vaca, aquí estoy comiendo puro colágeno, mamayita, sin necesidad, mire, de comerme un bicho aquí, mire, aquí puro colágeno, pero yo le eché verdura, mire, mire, al estilo salvadoreño, ajá, nosotros la sopa de pata, bichas, y no le vamos a zampando, un puño de verdura, no es sopa de pata, para nosotros, ajá, nosotros, mira, tenemos que echar, este es el puro nervio de la pata, mira, este volado, es puro colágeno, mira, mira, mucha gente dirá nasty, nasty, y lo tiene, y le apesta la peseta, y no dice nada, ajá, este volado es rico, algo simplito me quedó, fíjense, y yo que voy, como que voy, a ver qué, para tarme sal, niña, ajá, ajá, mire, la pancita, ajá, hoy no me quedó tan, desecha, ajá, estalló la hice a mediodía, hija, tiene todo lo mío, ajá, tiene amorazo, sazonazo y rico, ajá, se, hubiera que tener un poquito de gaseosa, ajá, miren, bicha, por eso usted come en su casa, en su casa usted puede chuparse los dedos, puede, puede llenarse la boca, ahí se la saca y se la limpia, hasta donde le llegue, ajá, por eso es bueno cocinar en su casa, fíjense, en la suya pues, ajá, sus cositas, pero ya que a usted le gusta andar pagando, vaya hija, no se, no se detenga ni se sostenga, ajá, y le invitan, vaya, ajá, ajá, no sepa más de quedarse, ajá, ahí lo hacen otra vez, ajá, y como usted sabe, cuando yo hago las cosas para una semana, ajá, esta es la cena, ajá, yo lo mismo como, ya yo que voy a botar mi sopa, mañana lo mismo me va a tronar, mañana mira el raso, jole todas estas tortillas, fíjense, y otra vez la sopa, nosotros comemos bien, yo no crea que hoy día que hayas que, para el desayuno una cosa, para el almuerzo la otra, para la cena la otra, no, yo no, para el desayuno sí voy a tomar café con pan, bicha, el queso ningún salvadoreño lo perdona, el café con pan, pero ya para el almuerzo otra vez, voy a calentar mi sopa, y tortilla tostada, al caso un pedazo de queso duro, porque el Rafa, pero por mí no, yo hasta que le den norte a esta sopa, hija linda, no crea que la voy a botar, para que todo esté caro, ajá, pesada cae la gente hija, esta comida que va a andar cayendo pesada, pesada cae usted amor, ajá, no la comidita de acuerdo, como que agarra la gran guacalada mía, todo es calculado, ajá, todo es calculado, ajá, a mí estos bolas no me hacen daño, ajá, limón casi no me gusta aquí, ajá, ahí está, mira, si compro algo de afuera, se lo apuesto que sí, ahorita ando bien de mi estómago, hija linda, ajá, va que sí, ajá, ajá, pecado es andar buscando comida teniendo en mi casa, hija de Ocuarda, el señor reprenda, ajá, y esta comidita yo sé cómo la he hecho, ajá, Anita, mira toda mi chispía, ajá, cabal, cabal, hija linda, eso es lo más sanito, porque uno sabe cómo se está comiendo los bolados, ¿me entiendes? ajá, hola, mamayita, ajá, ahí tengo, mañana le damos virote a la sopa, ajá, ya hago sopa para tres días, ajá, cabal, yo como con hambre, y como cuando tengo hambre, cuando no tengo, ay Dios, no como, dice la Silvia que ella, que dice mamayita, cuando se tardó en cocinar, fíjate mamayita que te voy a contar, que me compré una olla de presión más grandecita, yo estoy aprendiendo a cocinar, porque si yo me llego a ir a El Salvador, yo me voy a llevar una olla de esa, bicha, porque yo me he fijado que en países bien economizadores, ay, perdón, ya saqué el que quería, el aire, fíjese que ocupan las ollas de presión, porque más al chile están las cosas, si más al chile están las cosas, ay, yo voy a tomar una gaseosa por fin, como dice el Rafael, yo no sé cuál es tu aflicción chulita, dice, si querés te levantás, y si no, no te levantes, hija linda, dice, yo muerta un vaso de coca, como ve que en la menopausia, todas las pausales en daño, mal cae, va niña, si tomas gaseosa no puedes dormir, y como en El Salvador bien me dormía, digo yo, ya toda hora me hartaba gaseosa, como allá cualquier gente, si uno no le da gaseosa, la gente manda a comprar la gaseosa, allá en El Salvador, niña, así es, y yo aquí con gran miedo, aquí niña, ajá, pues si era lo que le estaba contando, ajá, me compré otra voz de presión, y mira, al chile hablando, en una hora, y ves que la pata y la pan se dura, hija linda, ajá, y para no cansarte, que como yo no, a mí no me gusta perder, la compré en la gugui, bendito sea el señor, ajá, porque yo dije, yo no voy a comprar una bolada nueva, y no la pueda, no me gusta, le digo a Rafael, y me salga mala, o qué, le dije yo, ajá, y mire niña, usted, me sirvió la bolada, ajá, no vos, si yo, no creas, yo allá afuera estoy cocinando, con la bogosada, ah, me da miedo, no te voy a decir que no, si me hace así, mira, por el miedo, yo puse la babosada, yo le calculé, hija linda una hora, y yo cuando yo le calculé la hora, le bajó el juego, y como estaba norteando, me lo apagó el desgraciado, viento, pero bendito sea Dios, que ya se había ablandado, mira, ya se había ablandado, en una hora se me ablandó, fíjate, así que a las tres y media vos, ajá, ya, ya la había, ya estaba blandita la bolada, ajá, yo quiero, fíjate, aprender vos, ajá, a las ollas de presión, ajá, no, no pasa nada, ajá, solo cuando tienen de explotar, las babosadas explotan, hija, ajá, no pasa nada, ajá, ajá, vamos, ajá, lo único que yo no la esfuerzo, para abrirla, vamos a ver que se abra cuando quiera, ajá, pero esta babosada ligera se abrió, fíjate vos, ligerito se abrió, ajá, ajá, sí vos, y esta babosada es dura, es dura, ajá, y en una hora se me ablandó vos, imagínate, y le puse el agua caliente, más rápido se me ha de ver ablandado, ajá, ajá, yo quiero aprender ahí a hacer, a coger de jóle vos, porque hay en El Salvador, para economizar el gas, ajá, más que como yo no tengo ese volado, que le llaman, subsidio, como le salga barato el gas a uno, yo no sé qué hay que hacer vos, ajá, porque a mí me costó 15 dólares, el tanque de gas, ajá, ajá, pero, me costó 15 dólares, ajá, no de mí, yo voy a aprender, ya vas a ver hija linda, ajá, de que, suicidio de gas, ya me dice la yesenia, ajá, gracias, apellido Lemus, ajá, subsidio, ajá, yo voy a, y qué hay que hacer para pedir ese volado vos, yo lo voy a pedir, ajá, 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 no, para todo el mundo ese volado vos, para toda la gente, ajá, no solo para los viejitos, todo el mundo come, ajá, I love you Angélica, pero mira vos, todo un buen salvadoreño, no nos ahuevamos, y nosotros nos empinamos el plato, ajá, si no, no salvadoreño, y si no, no conociste la pobreza, mira, solo un pedazo de charbuiro, me queda aquí, ajá, 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 es un descuento, mira, me lo comí todo, ajá, no, en el salvadoreño, todo el mundo, ajá, todo el que paga luz, y el que paga agua, ajá, bendito sea el señor, mira, ya comí, ajá, bendito sea Dios, ahí hay sopa, si usted quiere, hija linda, bien rica, se la tengo amor, ahorita me voy a echar un vaso de gaseosa, ¿qué horas son? porque de qué quería, de más dos, hija linda, ahora me estoy durmiendo, dice, bendiciones querida, Elena, Elena Mendoza, muchas gracias, cosita bonita, dice, chulita, yo quería, yo, hola chulita, yo quería un pobrecito, un pobrecito, que, ah, un poquito, ajá, no, yo no sé, yo solo lo he escuchado decir en el salvador, lo he escuchado, yo nunca lo he usado, pero se ocupa solamente para el gas, para el gas, chulita, mañana va a haber Eclixer, dice, si todo el tiempo han habido, yo no sé cuál es la aflicción que tienen, mire, la gente, entre más vieja va, y esta nueva generación, y tienen la culpa, todas estas babosadas, mire, gran miedo que les están, mire que hay gente que no va a ir a trabajar mañana, hija linda, ni los bichos van a ir a la escuela, por el Eclixer, ajá, donde ha visto eso usted, y antes que para los grandes tornados, que yo iba a carretear atrás de la escuela, a los bichos, y me dijo la maestra, no, me dijo, el niño está más seguro aquí, que en su casa, me dijo la vieja, y no me dieron a los bichos, no me los dieron, mire, ay, me tocó venirme con el alma en un hilo, yo, ajá, porque venían ahí, como antes, habían las alarmas de tornado en las calles, hay unas bocinas, ay, hija linda, lo ponen mal a uno, ajá, antes, que le avisaban a uno, ahora le avisan hasta que, hasta el porrazo, sí, así que mire ahora, mire usted, mucha gente, mucha gente, ajá, mucha gente, bien, con un miedo, por andar viendo babosadas, que no le van, ni le vienen, inyecta, usted tan comiosa, y inyecta miedo, yo no, mamayita linda, cuando le va a tocar el porrazo a uno, aunque te pongas, o aunque te quites, va a ser tuyo, ajá, va a ser tuyo en cualquier momento, ajá, cuando Dios decide, allí te va a tronar la cocerola, pero cuando tenés fe, ajá, va a ser cuando Dios quiere, no cuando uno quiere, ajá, y hay que dejen de estarse con miedo, dejen de estar con babosadas, ajá, ajá, porque mire, cuantos hijos de puya, ajá, verdad, cuando le toca a uno, le toca, ajá, qué puede uno hacer, qué puede uno evitar, dígame usted, hija linda, nada, mejor hay que orar, seguir orando, seguir intercediendo, unos por otros, por la, porque mire, yo, de nombre yo no me acuerdo, hija linda, yo solo me acuerdo, de Chulita TV, Chulita Blog, los que tengo en el TikTok, y lo que tengo allá en el Instagram, así le digo a Dios, Señor, guarda cada uno de, de los que están suscritos, de los que se van a suscribir, gracias por esos canales de bendición, que tú me regalaste, para darles una palabra de vida a esta gente, para que no sean tan miedosas, darles una palabra que, que puedan salir adelante, contigo, ajá, ahí le digo a Dios, con Dios pues, ajá, porque hay gente, mire, que le tiene fe, o quieren, que a la Julana vaya, que el Zutano vaya, y al mero proveedor, no le están pidiendo nada, ajá, al mero proveedor, pues, el que provee todo, ajá, el mero, el mero cachimbón, pues, ajá, a ese no le pidan nada, ajá, no, y él es el que emana la vida, el que nos da todo, niña, ajá, él es el que mueve corazones, el que mueve potencias, el que mueve todo, ¿verdad, niña, usted? ajá, sí, así que mire, con las manos de Dios, y con el, mire, bajo tus, bajo mis alas, estaré seguro, escudo y adargue su verdad, no temeré el terror nocturno, ni saetas que huelen de día, ni de pestilencias, que anden en la oscuridad, va, ni mortandad, ¿verdad? En medio del día destruyen, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diastra, más a ti no llegarán, mire, ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto tu amor en Jehová, y lea lo demás, hija, el Salmo 91, lea, por si me equivoqué, ajá, ahí rectifíquelo, no que hagan babosadas, ajá, y la gente que dice que creen Dios, en las que menos andan, hay con babosadas, hija, ajá, no hombre, ya dejen de estar con miedo, inyectando miedo, al verdadero no le tienen miedo, ese allá andan, escampante y sonante, haciendo babosadas, ajá, ¿verdad usted? sí, ajá, hay otras cosas, más terribles, y allí no les tienen miedo, a estas no le tienen miedo, ajá, no, el Salmo 91, hija linda, buenas noches le dio, mamayita, dice, bendito sea Dios, ajá, dice, hola chulita, no me pierdo tu video, dije, ay sí marujita, gracias mamayita linda, por estar aquí, gracias por siempre darme, ahí está la almita, de acuerdo, la almita no me dejan ir, esta picha, va a quedar tú mismo, ay bichas, que me duele la rabadilla, ajá, pero por estar ahí toda maniada, mire quien me mandó ahí, tomémonos una gaseosa, que te ahora, me la hubiera, me la hubiera zumbado, dígame usted, hasta erutando estuviera, dice, hay, hay gente en todo, cree chulita, espérate hija linda, ya voy a ver, qué es lo que me dijiste, ajá, dice, cuando estuve embarazada, en el 22, salí a ver el eclipser, de noche, y mi niño, aquí está perfecto, fíjate hija linda, ya viste amor, porque creíste, y confiaste en Dios, cuando yo estaba embarazada, de Emerson, porque estaba yo, en El Salvador, casualmente, que, en qué tiempo, le mandan diciendo a uno, va a ver el eclipser, va a ver el eclipser, no, vos salías, y automáticamente, te quedabas así, mira, cuando, yo, antes, allá era, no era así, como hasta ahora, de bonito, bicho, antes era más, más despoblado, pues había más vegetación, más naturaleza, yo decía, que uno vivía, en las zonas rurales, no ahora está, como que es pueblo, de un lado bien bonito, mire, había, hubo un eclipser, ajá, y bien me acuerdo, que yo, hice pipí, como afuera, iba a hacer pipí, porque ustedes saben, el servicio que habíamos, allá en El Salvador, si ya lo han visto, no lo despejaba, allá, entonces, por no ir hasta el servicio, allá, yo, mie por acá, por el polaría, el pozo, allá fui a orinar yo, bien panzona del Emerson, y así yo, mire, y el Rafa de la puerta, hija linda, yo voy a mirar así, mire, como que era vaca, el gran chorrón, viene y estaba el eclipser, y el eclipser cabal, me dio aquí, mire, y me dice, me dice Rafael, me dice, chulita, me dijo, hay eclipser, mira la luna, como está, dice, y vos solo la mitad, saliste, la mitad te dio claridad, y la mitad oscuridad, me dijo, salite para afuera, me dijo, pero mire, él se salió, yo si me fui a salir afuera, para que me bañara todo, ajá, para que me bañara, para que me diera todo el eclipser, porque decían que si no, los bichitos iban a ser janucho, así me decía, y mire, después le contamos ahí a la gente, ay no, le van a hacer janucho, no, porque yo me salí para afuera, para que el eclipser me, 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 me topara, me, me dieran todo el cuerpo, pues, hasta la calle salí, pues, ajá, mire usted, hasta la calle, donde el bicho salió janucho, y si yo le hubiera puesto, mire, atención a la gente, lo que me dijo después, en especial hasta mi suegra, me dijo, ay no, me dijo, el niño le va a dejar janucho, me dijo, así me dijo, ajá, y mire bendito sea el señor, usted, bien bonito el bicho, niña, el Emerson, gracioso, cuando estaba chiquito, ay ya viejo, ya no, mire, bien bonito el sipotillo, niña, ajá, mire, una vez me pasé el cerco yo, niña usted, me pasé el cerco yo, ay no chulita, me dijo, no se pase el cerco, le va a salir janano, el niño, me decía, le va a salir janucho, mire usted, vuélvaselo a pasar, me dijo, de regreso, me dijo, y busque un lugar, por el mismo lugar donde se pasó, vuélvase a pasar, creyba usted, ajá, mire, ahí se la pamada, para darse el, ay, donde está el bicho, mire, el diablo, niña, el diablo, que mire, ha venido a inmidar esta, mire, ajá, si, viera usted, coma, y ahora anda peor la gente, no tienen a Dios en el corazón, porque si tuvieran a Dios en el corazón, no anduvieran como a gozar, no anduvieran con miedo, ajá, no, no anduvieran con miedo, yo creo que las iglesias hoy en día, tienen que predicar la palabra de Dios, no ponerle miedo a la gente, no, si, así como la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo, ajá, verdad, no que solo van a, quitarle el asiento a otro, que tal vez lo necesite, ajá, dice, saludos desde Ecuador, no, 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 deje de paz, aquí, deje de aquí, ajá, mal cae, mal cae, dice, chulita, en Panamá dice que no puede unirse al en vivo, dice, chulita, la flor, de Panamá dice que no se puede unir al en vivo, como es eso, hija linda, si aquí, jolo, yo estoy en el en vivo, amor, y ustedes también, ajá, usted está en el en vivo al otro lado, que me está viendo en la pantalla, ajá, hola Renaito, qué onda vos, what's up buddy, what's up, what's up, tomemos gaseosa hijo, para que te duelen más los riñones, dijo, ajá, dice la Elena, dice, vaya pues, dice, entran y dejen su like, por favor, dice, muchas gracias mamayita linda, gracias por invitar a toda la gente bonita de este chat, ahí dice, de chat, chat o chat, chat, de este en vivo, tomemos coquitos, hija, de todas maneras, ay, que el señor nos limpie los riñones, jajaja, jajaja, ay, ay, ajá, ay, que ya le digo, ya déjense de miedo, por eso acepten a Jesucristo, mire, quiere aceptar usted a Jesucristo ahorita, hija linda, yo le hago la invitación para que le abra el correo, ahí en la Biblia, creo que está, así que, mire como Dios de bueno, aquel día andaba ahí melengueleando usted, habían sacado un montón de libros, y había una Biblia bien bonita, y yo la compré, y nueva, quiero ver cómo se hace el llamamiento, cómo se hace el llamamiento, cuando usted quiere aceptar a Jesucristo, cómo es ahora, cuando alguien dice, sí, chulita, yo quiero aceptar a Jesucristo como muy único y suficiente Salvador personal, yo me acuerdo que ahí había una palabra en la Biblia, ajá, que dice, usted, levante su mano, cuál es la izquierda y la derecha, hija linda, esta mano es la del corazón, esta, esta es niña, cuál es esta, la izquierda, ay, no, no sé si esta es la izquierda o la derecha, no sé, esta cuál es, las dos se levantan, las dos, las dos así, me entré a, yo no me acuerdo, hija linda, como yo estaba embarazada de la María José cuando yo acepté a Jesucristo, ajá, y aunque yo desde chiquita, pues como, uno tiene que ver un acto de fe, que dicen, va, ajá, va que sí, si tuviera fe como un grano de motaza, eso lo dice el Señor, dice, yo levanté las dos, yo no me acuerdo, y levanté esta, o levanté esta, bicha, ajá, si hay que ir en la confesión de fe, dice la que ella, va que queda en la confesión de fe, pero cuál es la que levanta, esta o esta, bó, así va, porque, cuando vas al, al, y que te van a juzgar, cuando te van a ir juzgado, te pones una en la Biblia, va, jura decir la verdad, y la verdad, y las horas, la verdad, entonces, así esta, pones esta mano en la Biblia, y con esta la levanta, va, va que sí, entonces esta es la derecha, y esta es la izquierda, ay, yo no sé, hijas lindas, pero cualquier mano, Dios la va a ver, va, va que sí, si era esta o esta, o mejor las dos, va, por si nos equivocamos, y no vemos, pero Dios sí sabe, cuál es la izquierda y la derecha, aquí la que no sabe, soy yo, yo no me acuerdo, como cuando hice el acto de fe, yo ojalá que me acuerde, David se llamaba el pastor, ya él se salvaba, a ver si era pastor todavía usted, mire que allá, estaba bueno ese culto, no, es que fíjate, el culto que yo fui, como el cuartito chiquitillo, mire usted, yo bien, panzoncita, la María José, bien bonita la pancita, fui allá yo, y como todo lo que dijeron, yo sentía que era para mí, ajá, a mí me gustan las predicas, que sean, bien me acuerdo, y un pedacito de predicas, y que les tiró a las viejas chambrosas, a las viejas chismosas, ajá, amén, decía yo, y era, como la gente allá, maña que tiene, que como, no me gusta eso, que como tú no has aceptado a Jesucristo, como que tú no tienes derecho, a decir amén, hay gente que aún así, te he fijado, ajá, amén, decía yo, con algo de pena, amén, dijo, después de hermano, dijo, si es para usted la palabra, dijo, pero, le da pena, solo agáchese, dijo, para que la pedrada le pague por encima, dijo, el hermano, en la predica, todavía chambrosa, le dio molépteme, ajá, nadie decía amén, solo yo, me metí, decía amén, porque yo sentía que era verdad, yo conocí unas cuantas allí, amén, decía yo, amén, hermano, amén, y después dijo unas cositas, fíjense, que yo decía, ay, si es verdad, dije yo, yo quiero terminar de ser hija, no quiero ser este, así pues, ajá, dije yo, voy a ser una coheredera, dije yo, yo quiero ser portadora, dije yo, de la, de la gracia de Dios, dije yo, que dijo, que dijo que teníamos que ser portadoras, que teníamos que tener el ADN, hay un montón de cosas, como eran cosas buenas, niñas, ajá, y yo fui, hagan paso, abran paso, dije yo, abran paso, es un broma, bichas, es un broma, ni que me vaya a oír alguien que estaba aquí, mía, y atrás venía la que me había llevado, hija linda, porque esta es alma mía, decía, ojalá que esté viva todavía la señora, ajá, esta es hija mía, decía la señora, por favor, porque me había llevado, pues ahora le dijo el hermano, póngase usted detrás, le dijo, allí a un lado le dijo, y ore usted por ella, y le vamos a hacer el acto de fe, ajá, ya no me acuerdo el acto de fe, pero sé que ahí viene el Rafa, ya a ver si ha robado pescado, ajá, no, no hija linda, no me acuerdo, pero yo creo que paradita lo acepté, es que aceptar a Jesucristo, sea parado, sentado, acostado, hija linda, de cualquier modo, lo importante es el corazón, y la conexión que usted tenga con Dios, o hay un lugar en la Biblia que yo no lo haya visto, ajá, como sea, hija linda, ajá, usted tiene que hacer el acto, va, que es pecado que deje este culito, hija, yo recuerdo eso, bicha, bien bonito se siente, pues sí, hermana, quiere reconciliarse, ahí viene el rapito, voy a ver si agarró pescado, ajá, voy a ver, permita, ahí viene el pastor, ya, ajá, a la frase, ah, acá, después con su risa, a la frase, dice el pastor, que ya no ha robado, ya no ha robado pescados, tenía que rotar, bicha, mire, ahí va el hermano, mire, dice el rapito, como va, como va, mi papo, mira, al hermano, es el hermano, Rafael, bonito, y practicando, Rafa, practicá, sí, ajá, tienes que practicar, con un changarro, lo voy a ganar, mire, ahí están los pescaditos, que agarró ya el rapito, mire, mire, qué chulada, cuántos son, Rafa, para limpiarlo, no, no se te antoja todavía, no va, para llevar a la Fátima, a la Fátima y a la Karen, a ellos les encanta, pero ya les gusta limpio, y lo volvemos a echar ahí, y que los vayan a traer ya, si los llamo, los vienen a traer, le hablo y le digo, que los vayan a traer ya, yacer viene a traerlo, que ojalá lo venga él a traerlo, el yacer, los pelas ahorita, les voy a decir, pues sí, para que los regalejas, a esa hipota, que a ellos les encantan, esos pescados, pero ya les gustan limpios, ay, bicha, está usada, está dura, pues sí, hermanas y hermanos, en qué estábamos, hija linda, ya se me olvidó, ajá, tomando gaseosa, va, en qué estábamos, hermana, pero usted tiene que poner pilas, porque aquí en esta, esta feligresa, él olvida más cosas, y entonces usted tiene que estar, mírenme, practicando, tiene que estar en todas, ajá, en todas, ajá, yo ya tomé sopa, ya comí otro culito, poquito comí, poquito una platadita, para las chiquitas, es que no más noche, me darán, le voy a decir ahorita, pero hay que mandar el mensaje, porque ella por llamadas, no, contesta, a la, ¿cómo se llama la cipota? a la, a la Fátima, a la Fátima, le gusta, Fátima, no, espere, que tengo que escribirle, porque a ella le gusta escrito, hola, a lo mejor, le voy a mandar un mensaje, mejor, hola, hola, buenas noches, mi niña bonita, ¿qué tal? ¿cómo está? oiga, mi corazón, me quiero preguntar algo, dije el Rafa, que si quiere pescados, así se los limpia ahorita, dice, y manda a su esposo, a traerlos, o si quiere venir usted, venga pues, yo pues por la niña, pues decía yo, y pues más rapidito, pero, así Rafa los limpia ahorita, y así se los lleva limpios, mamayita, para que así, mire, derechito a la sartén, se van, o la fridora, va niña, ajá, del agua a la boca, ajá, y están bien fresquitos, los pescados, ajá, limpiarse los Rafa, ¿querés tener un tenedor? y el cuchillo, ajá, es que los pescados, viera que hasta dulcitos son, ajá, tengo unas sobrinitas, que a ellas les gustan, pescados esos, pero ya les gustan limpios, con tal que se los coma, yo les digo yo, que nosotros, nosotros, Rafa, que les gusta limpiarlo, ajá, ¿querés cuacar? ¿querés cuacar? ¿le voy a llevar un bacal? a ver si me contestan estos bichos, porque si que a veces, me ven el mensaje, esta mañana me contestan, ajá, y ahí veas que yo los regalo a otra gente, ajá, le voy a llevar el volado al Rafa, ajá, deme pescado a mi chulita, dice, venga tragelo pues hija, ajá, venga tragelo, ¿qué? ay, 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 espérate, mi olla Rafa, se me va a jeviar, mi olla, no sé, aquí en esta esquina, lo te está, salvo, esta bolita volaba como venía, mira toda manchada me quedó, ve, ay, bien fea me quedó, mira toda manchada, qué fea me quedó, si toda manchada, mira, quizás esta manchada, lo, lo, lo piega, ¿qué es el polvo que le está? ¿qué es el polvo que está? quizás porque yo sé que le estaba echando con la manguera, que es feo y así, hablarle a la gente pues Rafa, decirle que está, ahorita vamos a, vamos a, voy a estar, voy a ir a ir a ir a la gente, voy a ir a ir a la gente, miren, yo primero les quito las, las aletas, para cuando yo las estoy descamando, vaya hermanas, ajá, porque esto es tuyo, porque esto es tuyo, sí, él es el marido mío, ajá, él es el esposo mío, o mi marido, o mi esposo, o mi novio, o mi, ah, tu esposo, ¿qué es lo que es mío? mi todo, decí, no, vos no es mi todo, porque nos odió. Dios es el todo por el todo. Yo soy tu esposo, me puedes decir. O tu marinovio. No, tu marinovio. Vos sos mi marinovio. Te guste o no. No, ¿cuál zapato? ¿No se quiere casar siempre conmigo? Dice que hay muy poquita cosa. Vos me has dicho eso a mí. Buenas noches, Rosarito. Bueno, pues ahí está el hombre, miren. Dice, hola, chulita bella. Pero él es todo. Dice, él es cuatro por cuatro, hija linda. Este hombre, miren. Quítame el deseo de estar con él. ¿De ahí qué sigue vos? De volver a verte. Sí, hombre. Ese hombre no la deja usted. No me deja borra, Rafael. Hazé la confesión de fe. Solo son 600 gente que te están viendo. Confesión de fe. ¿Cómo es la confesión de fe? Confesión de fe es que vos aseguras que no me vas a dejar. 100%. Tal vez que no muero, te voy a dejar. Tal vez que no muero. Provechito, chulita, dice. Gracias, hija linda. Algún día nos vamos a casar, hija linda. Algún día, primero, Dios. Ajá. 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 Es que dije, Rafael, que entre medio de los casados, el diablo vive. Ni que el diablo vive. Dije que gracias a Dios. Dije que hasta el día de hoy hemos estado bien. Y nos casamos. Por los casos que hemos visto, los dos estamos iguales, bichas, bien miedosos. Por los casos que nos hemos visto. Hay gente que es casando, y todo es un bronco. Ajá. Hay gente que están años de estar juntos, y cuando se casaron, se jodió todo. Ajá. Y pues cada quien termina por su lado. Y eso es lo que nos da miedo a los dos. Vale. Ajá. Pero aquí, aquí somos casados. Aquí no me pasó ni esposa. Va, pues hoy tu esposa. Sí. Güecho, yo ahorita no, papayito Nian, que me lo pidaste. Digo, no. ¿Por qué? Por el apellido que tenés. Ahí después hablamos, don Brato. Después contamos el chicle, ¿por qué va? Ajá. Tenemos que arreglar un papelito. Correcto. Que quede. Honey. Esta honey va a ser un apellido que. Cabal, que. Que no queremos. Que no queremos, ajá. Sí, anillo. Me va regalando bastante, usted. Ajá. Sí, anillo. Me va regalando bastante. Ajá. Sí. Ya. Treinta años, hijo linda. Ya treinta años. Ya hay algo que ver ahí. Bicha. La voy a dejar. La voy a dejar. La voy a dejar porque fíjese que yo tengo ropa. Y ahorita se me va a masconear toda la ropa. Mire, pues no me contesta a mi sobrina, mire. Yo creo que me van a contestar hasta mañana, hasta que ya he regalado los pescados. La vez pasada tenía yo unos amigos, pero ellos eran de Honduras. Cada vez que Rafa venía con el puño de pescado, le llamaba al maitrito, mire, solo le llamaba. Al ratito me estaba tocando la puerta. De la otra colonia, pero lástima que fueron para Honduras. Mira. No me ha contestado. No me ha contestado. Dice Chulita, yo me casé a los veinte años. Dice. Hola, Chulita, mándame un saludito. Dice. Saludito, mamayita linda. Bendiciones. Vaya, pues, hija linda, ya me reporté un ratito. Ahorita voy a doblar ese montón de ropa. Dice. Y mire, me la llevaba la ropa, pero un calzonero que tengo allá. Chulita, buenas noches. Están buenas personas. Muchas gracias, mamayita. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Muchos saludos. Mucho love you. Pues sí, sí, voy a ir a... Saludos. Dice, sí, estoy bloqueada, dice. ¿Quién estaba? Si estuviera bloqueada. No estuviera aquí, niña. Niña, usted. Aquí yo ya la vi. Qué bloqueada va a andar estando usted. Si estuviera bloqueada, usted no podría mandar su comentario. Ajá. Cuídese, chulita. Chulita, buenas noches. Conéctese mañana, chulita. Vaya, hija linda. Ajá. Y nos conectamos mañana. Y Dios nos permite para hacernos un desayuno. Unos huevitos estrellados. Vaya, hija. Porque para el desayuno voy a tomar sopa. Voy a tomar sopa para el almuerzo. Ajá. Pero para el desayuno me tengo que tomarme uno mismo. Uno... Comerme unos micuevitos. Una tortilla con huevos. ¿Qué hacemos de desayuno mañana, vía? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Ah? Buenas noches, chulita. Bendiciones. Que descanse, vía familia. Feliz noche, dice la amarillita. Buenas noches, hija linda. ¿Qué hacemos de desayuno? Viera que tengo ganas de hartarme plátano frito y todo este tel que están los animales. Mire que ayer fui a la Walmart de la Enyok. Allá fui a hallar plátanos más o menos y les amplía la sopa y bien duros están. Porque aquellos, mire, los otros que compré las hace diez días. Mire, no se han madurado. Verdes están los animales. Mire, que ya los cortaron en luna llena. Mire. No le tiento, mire. Mire, niña, usted. Mire, esto es lo que compré hace diez días. Todavía son plátanos, mire. Mire, tostones los voy a hacer mañana. Ya va a ver, mire. Esto es lo que compré ayer. Porque quiero plátano frito. Esto lo compré ayer. Mire, esto lo compré hace diez días. Pero tostones los voy a hacer. Casamiento con huevos entomatados. Como solo soy yo, niña. Vamos a ver. Pero algo vamos a hacer, hija linda. Buenas noches. Felices sueños, chulita. Felices sueños. Yo acabo de coser frijoles para hacer arroz. Qué rico, hija linda. Yo no he cocido. Cómo no. Esta semana hice frijoles con costillas. Costillas querían ellos. El Rafa. Y la María José querían frijoles cocidos con costillas de vaca. Eso hice la semana pasada. Ya voy a tener pisto, bicha. Viera que me pica la nalga. Pues sí, niña. Usted cree lo que estábamos platicando. Ya no me acuerdo, niña. De lo que estábamos platicando en Dios. Antes que este hermano viniera. Dice. Le digo que su nieta le agarra la del vestido. Y los gemelos los ponen a lazo. Ah, sí, hija linda. Con todo lo que usted nos va a mandar. Con eso lo vamos a armar, hija linda. Con eso va a ir, corazón. No, yo no. Y me casara, hija linda. No voy a andar comprando vestidos ni nada. No, yo cuate. Ah, sí. Con la ropita que tenemos. Y ya estuvo. Nunca, jamás en la vida he soñado yo con casarme, hija linda. Es lo peor que ya le puede pasar a alguna mujer. Dice, chulita. Yo recibí cuatro años con usted. Y aprendí a hacer pupusa. Dice, mire. Mire, la muchacha aprendiste a hacer pupusa, hija. Dice, hágase unos huevos rancheros. Dice, ay, qué rico. Por ahí, sí, fíjate, vos. Saludos a todos. Saludos. Saludos, hija linda. Bendiciones. Sí, usted. Unos huevitos rancheros. Fíjate que sí, vos. Los tomates hoy los tengo rojitos. Como ayer traje otra vez. Mira. Ahí está. Me contestó mi sobrina. Me contestó mi sobrina, al fin, a tiempo, a tiempito. Ya le puse que estoy bien. Ajá. Pues sí, vas a querer los pescados, le voy a decir. Ajá. Todavía la estoy rogando. No, ya escuchó el otro. Ajá. Pues sí, niña. Dice, yo también hago pupusa gracias a usted. Muchas cosas. Dice la Naomi. Vaya, pues, hija linda. Qué bueno, mi amor, que aprendiste. Es hacer ya pupusas, ¿verdad? Puedes hacer pupusas de espinaca, de chipilín, de mora, de ayote. La calabaza, hija linda. De calabacita. Espérate, quiero ver. Espérate, hija. Ay, si es cierto. Si el muchacho trabaja. Espera, ya le voy a decir al Rafa. Es cierto. Ajá. Ay, si es cierto, corazón hermoso. Es cierto. Rafa. Dice que sí lo quiere, pero ya se lo va trabajando. Es cierto. Él trabaja de noche. Ajá. Ajá. Y ella en mi noche parece que no va a dejar. Ay, ya lo va a tener en la noche. Ay, mamarita. Entonces, ay, que lo voy a poner en alfabeto. Ajá, y no, papá. Si es cierto. No me acordaba que el esposo de ella trabaja. Se anda trabajando el muchacho. Él en la noche trabaja y este día empieza. Pues, hija, linda. Miren los tomates, qué chulos los que tengo. Y yo, niña, traje una gran perulada de tomates. Si ayer hicimos un, un, ¿cómo se llama? Un chimol. Y le zampeé bastante en el, en el Nahualmar de la Enioca. Piera, qué chulada de tomates. Nada de mayugados, miren. Pero traje un montón. Y ayer hice un gran chimol, miren. Y ahora hice, en la mañana, huevo con cinco tomates. Ya vente. Ajá. Cinco tomates. Ajá. 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 Tan linda la hipota. Pues, sí, niña. Miren, entonces mañana una tomatada, va, niña. Solo que no tengo, fíjese, no tengo. A mí que la tomatada me gusta, la hierbabuena. Ay, hija, linda. Porque, fíjese, la tomatada, cuando yo le echo hierbabuena. Ay, yo siento que es que es bien fresca. Como que refresca la comida, la hierbabuena. Bueno, hay veces que me empacha la desgraciada, la hierbabuena. Pero de vez en cuando me gusta. Ajá. Ajá. Dice, sí. Dice, usted es una, me ha aprendido a cocinar a usted, con usted. Vaya, mi corazón, me alegro. ¿Qué ha hecho, hija linda, conmigo? Chulita, buenas noches. Hasta ahorita me conecto. Estoy haciendo, haciendo, ¿qué hizo hoy de rico? Ay, hija linda, mira, que hoy de rico hice sopa. Ahí tengo sopa de res. Y con tres huesitos de pata allí, mira. Esta es la pata y la pancita. Porque el Rafa tenía ganas de comer sope pata. Y hice así poquito, la hice. Allá en la olla aquella la blandé, pero como era poquita agua y necesitaba más agüita, la metí. Después que ya estaba blandito el bolado, mire, la pasé para esta. Y ya le eché la verdura y todos los chunches ahí que le teníamos que echar de la sopa de pata. Ya, eso tenemos. Y eso vamos a almorzar nosotros mañana. Yo lo que voy a hacer, miren, una salsa, una entomatada. Así nosotros le decimos, tomatada. Y el flan, con el flan de maicena hice también. Dice que ya lo hace, dice la muchacha. Verdad, que bien rico el flan de maicena, va, hija. Al chile, vamos. Al chile. Uno cuando tiene ganas de cocinar, de inspirarse en algo. Yo tengo que ver ese video otra vez para hacer las poposas. Dice, las poposas. Mira, hija, eso es chica. Mira, chicha, chicha, tal vez no es, hija. Pero el querer es poder. De poco a poquito, uno va aprendiendo. Pero también echando a perder, uno aprende. Pues sí, las poposas las puede hacer, mire, de diferente forma. Yo hasta pichas, yo las tengo, las enseño de un modo. No les enseño del otro y de todos modos. Pero sé que, mire, aprenden las hipotas. Para empezar a amasar la masa, va. Fíjense que quizás mañana, ojo, voy a hacer poposas de frijol con harina de arroz. Dice el Rafa, ¿qué quiere? El Rafa. Mañana quizás eso con que, mire, las tengo en la mañana y las caliento después en aquel volado, mire. Rafa, ¿le gustan? Ojo, le voy a hacer una popusita de harina de arroz. Y la sopa. Ah, Rafa, le encanta y es linda. Este es arroz pulado. Es arroz pulado. Él le sirve su plato de sopa y tres poposas de frijol con... de harina de arroz. Porque, mire, en El Salvador nosotros hacemos poposas de harina de arroz, de harina de maíz, de yuca, de papa. De todas babosadas hacemos nosotros allá en El Salvador. De todo, de todo, de todo. Si no las comemos de un modo, las comemos de maicillo, de maíz negrito, de plátano. Poposas de todo hacemos nosotros. Nosotros somos locos. Pero de hambre, de hambre no nos morimos, hija linda. De hambre no nos morimos. Dice que aprendió a hacer los sopes conmigo. Y esa es una comida mexicana bien rica, babos. Yo aprendí los sopes. La que me enseñó me dijo, la invito a comer, me dijo, a mi casa. Me dijo, ay, qué rico, qué va a ser de buenos sopes. Me dijo cuando yo llegué la primera vez. Yo, algo así despistada, cuando me dijo sopes. Y usted sabe, como una buena salvadoreña, lo que me puse a pensar, babos. Pero tampoco le iba a decir, uch, no, sin saber, babos. Y ya le dije yo, sí, le dije yo. ¿Cómo se hacen? Le dije así yo, algo despistando, babos. Y me dice, no, pues, me dijo, es de harina de, si uno las quiere, las hace con carne de res, me dijo. De papa, de chorizo, me dijo. De pollo, me dijo. Ah, sí, le digo yo. Que saben, bueno, sí, le dice, es como una tortillita, me dijo, que ustedes hacen, pero solo en la orillita, me dijo, la hacemos así, me dice. Y ya me dijo, ella, ¿cómo? Ah, es ojonos sopes, le dije yo. Sí, me dice. Ah, vaya, dije yo. Ya me llegó el alma al puesto, hija. Y yo, por, dije, si en mi mente se cruzó, y yo, ¿dónde va a agarrar un sope esta muchacha? Ja, 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 ja. Como, pues, para nosotros los albadoreños, los sopes son esos animales que parecen gallinas. Ajá. Ojo, que ciertan a los animales muertos. Sí, niña. Como uno, pues, no las conoce bien las comidas, los nombres. Ajá. Ya después, hija linda, menos mal que llegué antes de que los empezara a hacer, hija linda. Y ya me fijé yo cómo los estaba haciendo. Ja, ja, ja. Y como me gustaron los poladitos, hija linda. Yo ligerito los aprendí a hacer. Los sopes, sí. Yo hago sopes de pollo. A veces los hago de carnita molida. Así de pollo desmuruchado. A veces los hago así como al salvamexo. Ajá. Hago sopes de salvamex con carnita molida. A veces le pongo una capita así, mire, de frijolito, la carne asada y el chimul. Ya los ha visto. Lo que pasa es que yo en mi repertorio es muy largo. Los doy, va, niña, usted. Pero lo que importa es la plática, porque muchos de ustedes me han dicho, a mí no me importa cocinar, chulita. A mí me importa. Sú, me dijo, alegría, me dice. Que me motiva, porque hay que a veces ni bajar la pata de la cama. Quieres, una ñora. Y ella, chas. Ajá. Va, niña, usted. Usted, mamá, allí está linda, que es chef. ¿Verdad, cosita bonita? Ay, dígale a esta picha, niña. Ajá. O ahí escríbale. ¿Verdad? Aquí hay muchos saludos, muchas bendiciones. Oiga, y por siempre ponerme ahí en su gran plasmota que tiene. Grandota la tele, va, que tiene allí, va. Ajá. Como, mira, hay gente que tiene unas grandes tales adentro de los cuartos, niña linda. Igual que la chulita. Es lo único que me decía falta allá en El Salvador, la televisión. Ajá. Sí. Sí. La tele, bicha. Ay, que muchas gracias, oiga, usted. Porque, hija, muchacha, que ella lo primero que va a prender la tele y poner a Chulita TV. No me mira, pero me escucha, dice. Chulita, yo aprendí a hacer pupusas viendo sus videos y soy de Honduras, dice la muchacha. Mire, muevan la peseta, bicha, le digo yo. Sí. Levántese, mamayita. Ajá. Ya se les digo. Vaya, pues, hija linda. Mire, que el que muchos se despiden no se quiere ir, ¿verdad? Sí, dice la anita. Yo también la miro en una gran pantalla plasma. Vaya. Saludos, hija linda. Ana Osorio. Saludos. Saludos. Saludos a todos los que me miran en esas grandes plasmas. Bendiciones. Que Dios me las guarde, me las cuide y me las protege. Saludos. Un besote para usted. También las que me miran en un teléfono. Saludos. Póngale ritmo. También a las que me están viendo en una... ¿Cómo se llama la otra chuncha, niña? En la IPA. Ajá. Saludos. Usted que está sentado en esa gran computadora. Saludos. Bendiciones. Usted que sí me tiene en su celular, ahí en todas partes. Póngale ritmo, mamayita. See you next time. Pase buenas noches, oiga. Noche le dio a mí a usted y noche le dio a usted. Saludos. Pase. 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 Gracias.